Bienvenidos a este unboxing, esta es la edición especial de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Veremos un gran unboxing de lo que contiene esta hermosa caja. Hace algunos días compré esta edición y no podía dejar pasar la oportunidad de mostrarlo en un video. Este juego es una obra de arte y es considerado como el mejor juego de todos los tiempos. Y no estoy exagerando al decirlo, tanto en su historia como mecánicas del juego. Esta edición de coleccionista contiene steelbook, un póster metálico, unos pines, el juego físico y un libro de arte. Hola amigos y amigas, hoy tengo un video muy interesante. Tengo la edición especial de Legend of Zelda Tears of the Kingdom edición coleccionista. Podemos ver que es una edición japonesa, Nintendo Switch. Aquí podemos ver el logotipo japonés, mejor dicho las letras japonesas. Tears of the Kingdom, aquí podemos ver la clasificación, el logo de Nintendo Switch. Aquí podemos ver unos jeroglíficos de los Zora y por la parte de acá también podemos ver The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom, aquí unos jeroglíficos. Podemos apreciar un jeroglífico de Ganondorf. Aquí podemos ver que está atacando a los Zora. Y pues efectivamente este es Ganondorf en su edición El Rey Demonio. Y este jeroglífico se ve bastante bien, ahí ustedes lo pueden apreciar. Y por este lado también podemos ver The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y pues por la parte de abajo podemos ver pues algunas etiquetas en japonés que la verdad no entiendo nada. Pero pues aquí dice que es para un solo jugador de la Nintendo Switch. Y pues también los números de serie. Vamos a hacer el pequeño unboxing. Lo podemos apreciar. Aquí tenemos el logo de Nintendo. Otro sello de seguridad que viene aquí en la parte de acá atrás. Y pues aquí vamos a destapar la caja. Lo primero que podemos apreciar. No, no, dejen hacerlo de esta manera. Aunque se puede romper. Por eso a lo mejor esto se puede caer. Mira, aquí está una caja. La segunda caja es esta. Lo primero que te quiero mostrar es el Steel Poster. Aquí tenemos al Rey Demonio Ganondorf en un jeroglífico. Y aquí tenemos a todos sus secuaces atacando. En este caso a Hyrule o Hyrule. Como lo quieras decir. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aquí tenemos a Ganondorf. Se ve bastante bien este jeroglífico. O esta pequeña imagen o mural. Que se muestra en ciertas escenas de videojuego. Y por la parte de acá atrás. También podemos ver. Pues un pequeño jeroglífico de los Zora. Este es una especie de caja. Y pues vamos a abrirlo. Y podemos ver aquí. Que contiene pues. Una etiqueta en japonés. Y por la parte de acá. Podemos ver el Steel Book. El videojuego de Tears of the Kingdom. Y aquí. También contiene otra cosa. Y pues nada por aquí. Nada por allá. Nada más viene pues. En este caso la caja. Cerramos la caja. Y vamos a ver. Estos tres objetos. Podemos ver el estuche de los pines. Aquí tenemos un logo de los Zora. Y pues estos son los pines. Son cuatro en total. Te los voy a mostrar cada uno. Por ejemplo aquí tenemos este pequeño pin. Pin pues que se puede colocar en la ropa perfectamente. Ahí tenemos el primero. El segundo que es este. Te voy a mostrar unas imágenes. Que pues de estos símbolos que representan. Y también vamos a ver un pequeño análisis. De lo que representa cada símbolo. Y de esta manera pues nosotros podemos coleccionar estos pines. Que vienen pues en la parte de la colección. Son cuatro en total. La verdad se ven bastante geniales. Y pues los vamos a colocar en su estuche. Y pues eso es lo que contiene pues en estos pines. Por la parte de atrás. Y pues aquí The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. ¿Querías encargar de esto por tu cuenta? Link aquí me tienes. ¡Fueste contigo! ¡Ve que mis antepasados se sientan orgullosos de mí! ¡Lucharé a tu lado! ¡Linx! ¡Link! ¡Juntos defenderemos a Hyrule! ¡Juntos defendemos a Hyrule! ¡Deuda con él! ¡Ya es hora de saltarte! ¡Nos amores que les he traído hasta aquí! ¡Nos traeré el libro que nos ha dado! ¡Nos traeré el demonio! Aquí tenemos el cartucho de The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Edición japonesa. Y pues aquí tenemos a Link. El logo de Nintendo Switch. Tears of the Kingdom. La verdad no lo quiero abrir. Porque este sí lo quiero guardar como sello de seguridad. Porque lo quiero vender en un futuro. Entonces de preferencia lo voy a conservar. Por la parte de acá atrás podemos ver a Zelda. Algunas imágenes del videojuego del gameplay. La verdad este videojuego es un juegazo. Es el mejor juego del año del 2023. Y posiblemente de todos los tiempos. Porque incluye exploración, creación, diversión, entretenimiento. Cinemáticas bastante interesantes. Entonces la verdad este juegazo pues lo voy a conservar. Aquí podemos ver el logo de Tears of the Kingdom. Pero en versión japonesa. No se le entiende absolutamente nada. Y pues aquí tenemos el cartucho. La verdad la voy a conservar. Porque yo creo que en unos 10 o 20 años va a valer una joya. Va a valer demasiado este cartucho. Entonces de preferencia hay que conservarlo. Porque ya lo tengo en una versión digital. Entonces no tiene mucho caso. Te quiero mostrar el Steelbook. La verdad se ve bastante genial. Ya podemos ver aquí como se mira el Steelbook. Obviamente aquí tenemos al rey de los Zora. Con sus diferentes representaciones. Estos son sus amigos. O mejor dicho sus aliados. Y pues aquí podemos ver también a pues algunos Zora. Este la verdad me gusta muchísimo. Porque se siente bastante bien al tacto. Obviamente es de metal. Y por la parte de acá atrás. Podemos ver a Zora. Y podemos ver a Zelda. En un pequeño jeroglífico. Y pues obviamente aquí tenemos a los Zora. Pues ayudando a Zelda en este caso. Porque spoiler. Zelda viaja al pasado. Y se encuentra con una civilización llamada Zora. Y pues la verdad este Steelbook se muestra bastante genial. Ahí podemos ver en la parte de acá atrás. Ahí podemos ver a Ganondorf. Obviamente como lo mostrábamos en el anterior. Es exactamente la misma portada. El jeroglífico es exactamente el mismo. Ganondorf atacando a la civilización. En este caso de los Zora. O mejor dicho de Hyrule. Pero de la época de los Zora. Y pues aquí tenemos el estuche. La verdad me gusta mucho. Este también lo voy a conservar. Porque va a valer muchísimo en un pequeño futuro. Ahora te quiero mostrar. Pues lo que incluye este pequeño estuche. Vamos a quitar con mucho cuidado. Pues esta caja negra. Aquí tenemos un pequeño papel. Y pues nada por aquí. Nada por allá. Mira. Está completamente vacío. Podemos ver aquí. Pues un plástico. Me fue hecho un cartón. Y aquí tenemos. Una especie de imán. Mira. Este es un imán. Que la verdad. No sé que sea. Vamos a abrirlo. Creo que es un póster. Ah mira. Ya sé que es. Mira. Este es el póster. The Legend of Zelda. Thieves of the Kingdom. Pues es de metal. O de aluminio. Se siente bastante bien al tacto. Su. El diseño está impresionante. O sea. El. El material. Es bastante decente. Dice que es elaborado por. Iconari. Iconari. Ah mira. Es que aquí se coloca. En este caso. Para este. Colocarlo. Pues en tu refrigerador. O en cualquier parte metálica. Me imagino que este es una especie. Ah mira. Sí. Aquí se coloca. Y pues me imagino que tiene una pegatina. Pero obviamente lo voy a conservar. No lo voy a pegar en mi refri. Este lo voy a conservar. La verdad. Me encanta. Como se visualiza. Este juego es una obra maestra. De Nintendo. Hace mucho tiempo que no veíamos juegos de este estilo. Y pues obviamente. Link. Puede navegar en el cielo. En la tierra. Y en el subsuelo. Y pues la verdad. Me gusta mucho. Este también como papel tapiz. La verdad. Me gusta mucho. Tiene. Este. Pues el tamaño de un cuaderno. Un cuaderno de. De hojas. ¿No? La verdad. Si es. Es algo como un tamaño cuaderno. Me gusta. Me encanta. Y ya para finalizar. Tenemos. Este art book. Es decir. El diseño de arte. Podemos ver. Los jeroglíficos. Wow. Esta si está bastante. Esta mano de Link. Me encanta. Y pues aquí tenemos. Algunas representaciones. De los jeroglíficos. Te leí en Obselda. El manual. Mira. Como se ve. El manual. Vamos a ver. Página por página. A ver que tal está. Mira. Aquí también tenemos. Algunos. Pues algunos. Este. Ilustraciones. La verdad. Se siente bastante bien al tacto. Y pues vamos a ver. El manual. Pues el manual de arte. Hoja por hoja. Ahora si te quiero mostrar. Página por página. De este art book. Aquí la primera página. Que es esta. Está en japonés. La verdad no lo entiendo. Pero pues vamos a tratar. Únicamente. De mostrarte las páginas. Mira. Esta es la primera página. La verdad no lo entiendo. La verdad no lo entiendo. La verdad no lo entiendo. La verdad no entiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!